Hola gente, ¿cómo están? Quería hablarles sobre la Titanoboa. La Titanoboa es una criatura increíble. Originada en Colombia, fue descubierta como tal su fósil. Entonces quería decirles mis queridos amigos que el clima se presta para, antes de empezar el video, el clima se presta para que la Titanoboa se desarrolle en su máxima expresión. Bueno, el clima es favorable. Y como les digo, el clima colombiano es impresionante. Hay climas incluso de 35 grados de temperatura. Ustedes saben que esos animales son de sangre fría, etcétera, etcétera. Las condiciones se dan. Yo les decía a ustedes en algún momento que las plantas logran incluso desarrollarse hasta 3, 4, 5 veces más rápido que por ejemplo en Canadá y en otro país por las condiciones del mismo. Bueno, aquí les voy a contar sobre esta criatura que es impresionante y su fósil fue descubierto en Colombia. Sí, ya saben que soy colombiano, me da orgullo. Pero bueno, las cosas que se encuentran en el mundo. ¿Saben qué es lo más inquietante de todo esto? Que yo alcancé a ver animales monstruosos. Alcancé a ver ese tipo de serpientes enormes. En una ocasión encontré uno con una cabeza, pero era una cabeza enorme. Así era así. Cosa impresionante. Y pues se sumergió otra vez en el agua. ¿Les gusta estar en el agua? Si esos berracos pueden con una vaca. Se lo traigan a uno entero. Una serpiente de ese tamaño con una cabeza así. Eso es rápido que incluso la capacidad de estirarse es más ancha todavía. Impresionante. Aquí los dejo con este video, muchachos. Y créanme, mi experiencia. Yo creo, es que en los zoológicos se ven pruebas de lo mismo. Pero yo digo que esos ejemplares que tienen ahí no son ni la mitad de lo que podría encontrarse en el Amazonas. Entonces, yo sé, no sé. Hay animales extintos. El tiempo le dio su fin. Pero yo considero que todavía, todavía hay criaturas prehistóricas en la actualidad. Y no sé, bueno, prehistórica, pero ¿cómo? Son dos tiempos diferentes. Yo digo que se han conservado a través del tiempo. Y siguen ocultas en el planeta Tierra. La gente conoce un poco más del espacio que de su propio planeta Tierra. Pero bueno, yo creo, creo y siento que todavía existen serpientes tan monstruosas habitando el planeta. Sé que están por ahí devorando cuánto animal se le cruza por el camino, devorando incluso a hombres, etcétera. Titanoboa. Titanoboa vivió entre hace 60 y 58 millones de años, donde se sitúa la actual Colombia. Según un estudio de la Universidad de Toronto, se le ha dado el nombre de Titanoboa, Cerrejonensis, por su tamaño y por la mina de carbón del Cerrejón. Una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, en el departamento de la Guajira, Colombia. Situada en la formación geológica homónima a través de un estudio comparado de sus vértebras, su estima que la serpiente medía 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1135 kilogramos. Otros hallazgos sugieren un tamaño algo mayor, de hasta 14.3 metros de largo. En Cerrejón también fueron hallados esqueletos de tortugas gigantes, Cerrejonemis, y de cocodrilos, Cerrejonissus, que pudieron ser devorados por el enorme Ophidio. De acuerdo con Jonathan Bloch, actualmente las grandes serpientes devoran cocodrilos y no es irracional decir que Cerrejonissus Cerrejonissus era una comida común para la Titanoboa, teniendo en cuenta que los fósiles de las dos especies fueron hallados uno cerca del otro, aunque inicialmente se ha considerado que era el superdepredador del ecosistema del Paleoceno. ¿En qué vivió? Hay evidencia que apunta que este animal había sido principalmente pisíboro, una característica que haría única a Titanoboa entre todos los boidos. Esto es bastante impresionante. Según los descubridores, el peso de la bestia equivale a 10 jugadores de lucha libre y su longitud a la de un autobús escolar de Estados Unidos, donde todo se construye a lo grande. Es la serpiente más grande que ha existido de la familia de las boas. Vivía en lagos y mataba a sus víctimas, estrangulándolas y comiéndolas enteras, relata uno de los coordinadores de investigación, Carlos Jaramillo, colombiano, afincado en Estados Unidos. Según los expertos, la Titanoboa se encontraba en lo más alto de la cadena trófica. Comía de todo, cocodrilos, anacondas, hasta humanos, por ejemplo, lo que hace pensar que se habría alimentado también de todo tipo de seres. Los seres humanos podrían ser su platillo favorito. El animal prehistórico tenía la apariencia de una boa constrictor, pero en gigante y actuaba como las anacondas, pero en perverso. Según las investigaciones que concluyeron unos meses atrás, todo empezó como en las historias de exploradores, con un hallazgo inesperado bajo el sol y la humedad de Colombia. Acababa de bajar el autobús, encontré una roca y la levanté y vi una hoja fósil. Recordaba al estudiante de pregrado. Fue en 2002. Esa visita a Cerrejón, la mayor mina de carbón al aire libre del mundo, convertiría a ese punto septentrional de Colombia, en el mayor depósito de fósiles del planeta. El investigador Inge intuyó entonces que eso era el principio de las exploraciones posteriores, confirmaban que en estos terrenos había existido una excepcional selva tropical. Fósilas fósil fueron dándose cuenta de que en Cerrejón había habido flores, frutas, plantas y tortugas gigantes, así como cocodrilos de 15 metros y peces pulmonados de tamaño increíble. La titanoboa, una criatura impresionante, la más terrorífica, la más enorme, la come hombres.